Antonio M&M, mami, ah, ah Las hangas tienen otra bondad Y a las hangas les gusta el tiki-taka, no te escondas Tiki-taka, mami, mami, tiki-taka Cuando miro, cuando miro Cuando miro están haciendo tiki-taka Esa grupi quieren pacañero Tírale, compañero, que no sobran las pacas Dale que sobran ganas de apreciar el tiki-taka Mami, hazme el favor, tiki-taka, mami Sin nada de amor, tiki-taka, tiki-taka Bailan el TikTok, se destaca con el tiki-taka en taco Bellaca, no pasa su contacto Mami, hazme el favor, tiki-taka, mami Sin nada de amor, tiki-taka, tiki-taka Bailan el TikTok, se destaca con el tiki-taka en taco Bellaca, no pasa su contacto Escuchando cumbia se cabe al fin de semana Levanten las manos, lo que quieren mucha lana Levanten las manos, el que aguanta hasta la mañana Buscando la plata, rebato con de la planta Somos de la planta, mami, tenemos otra onda Salimos de caravana, brillando flow Pablo Londra Andamos siempre chelo, las mujeres hacen ronda Si yo salgo de rojo, pa' que la envidia se esconda Me pregunto que onda y esas nangas están brincando Tiki-taka haciendo, tiki-taka bailando No estás envolviendo, el chuki se está trepando Mi amor, porfame el favor Tiki-taka, mami, sin nada de amor Tiki-taka, tiki-taka bailan el TikTok Se destaca con el tiki-taka en taco Bellaca, no pasa su contacto Tiki-taka, mami, sin nada de amor Tiki-taka, tiki-taka bailan el TikTok Se destaca con el tiki-taka en taco Bellaca, no pasa, no pasa, no pasa su contacto Si no salgo me aburro Salgo pillo, salgo turro Mucha hierba, mucho ritmo, mucho curro Mucha mami, mucha cosa, mucho culo Esta noche la arrancamos con un churro Mi chica tiene otra onda, la espero por el box Mami, sos mi turra, ponétela en iShox Me deja la tanga en casa y se va con mi box A tu Formula 4 yo la atiendo en mi box Deja el novio encerrado, que así no lo boxeo Satura el GTI, hoy es noche de turreo Hace par de meses que en el barrio no los veo Hoy estoy tan pegado que ni yo me lo creo La ganga tiene otra onda Anthony M.M. de la planta Sí, sí, una vez más Tiki-taka, mami, sin nada de amor Tiki-taka, tiki-taka bailan en TikTok Se destaca con el tiki-taka en taco Beshaca, no pasa su contacto Tiki-taka, mami, sin nada de amor Tiki-taka, tiki-taka bailan en TikTok Se destaca con el tiki-taka en taco Beshaca, no pasa su contacto Sí, sí Tiki-taka, 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 tiki-taka